Hola gente de Youtube, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Half-Life Estamos en el núcleo lambada, o sea, estamos en el núcleo holanda En esta, escúchame, ahora vas a encontrar, no te preocupes Aquí dentro vas a tener que matar a todos los bichos que hay, ¿sabes por qué? Porque el tío que está ahí arriba no te abre Eh, ¿dónde está esa señal de...? Las Barbies, las Barbies Ah, sí es verdad las Barbies, dije que te ibas a encontrar con ellas muy pronto Son más rápidas Adivina quién las parió Me van a matar ¿Sabes quién las parió? Pico Pico que me mata Parece que paraafe a la provincia de Congress Parece que va a ser Twoty hora de usar en elanzares Mata de la ferna que está con... Ah, vale Mejor campear correcto señora hola señora vale una caída me están fundiendo me escapo anda mira creo que ha llegado a la hora de usarlo puedes explotar los barriles aquí no sería más rápido irte por las escaleras y correr es que se te van a escapar si te campeas ahí dentro sabes que ese sitio es muy pequeño atrás tuya están las cajas tienes municiones ahora de la smg de la ametralladora no te has quitado mucha vida ¿verdad? sí corre a tu derecha corre a tu derecha no 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 puta madre tiene que haber alguna forma no habrás usado la recarga no 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 se cabrea se cabrea javi 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 ¿has visto las vallas de allí? javi ve, a tu adelante y a la izquierda ¿no has visto unas vallas? Sí ¿Y qué hay? ¿Te gusta las? ¿Y qué me trae las costas? ¿Ya has matado a todas? No, faltan dos, creo ¿Y este botiquín? Sí No, creo que no cae ninguno No, creo que no ¿Pero dónde es ahora? Javi se está parando el compartir pantalla Ahora Se va como el culo A ver, ponme la Vale Esperen... Va, sí Inicié pantalla Vale, vamos a hacer el de tú apartamento Para, por donde, por aquí por aquí por aquí por aquí por... por estos, un bien Vale, dale Vale, dale Javi Espero que te pongas... ...porque ha centrado en el complejo alanda del todo Parece ser así Vale, sí Equivocado Perdóname Pero te falta un trocito chiquitito Tienes que ir por la izquierda Antes de nada Me habías guardado ya Ahora sí que estás en el complejo Holanda Ah sí, te tienes que cargar a todos los enemigos Si no, no se abren El guardia o lo que sea que está ahí dentro Está cagadísimo de miedo Mira a ver ahora, la puerta En cuanto te cargues a ese Cuando estés a cuatro balas ya puedes dispararle O bueno Mira a ver la puerta Sí Que te cure, ¿cuánta vida tienes? Te puede curar, dale like No lo mates Te pondrá que has Ha fallado y que el contrato se está jubilado Sí, déjeme tratarle la herida Sí Y ahora llévatelo a la otra puerta Para que te la abra, ¿vale? Prueba a decir Freeman is gay y dale a la E Freeman is gay Espero que sepa lo que está haciendo Dale al este, al este, para abrir, para abrir Di Freeman is gay Freeman is gay Acceso de negado Acceso de negado Se ha quedado bugueado Se está cascando aún No Se ha quedado aún Sí Se me acabou el contrato Otra vez Venga La próxima vez Escúchale cuando te abra la puerta mejor que te cure, cuando te abra la puerta ¿vale? la segunda porque me da a mí que lo has debido de buguear me lo curo cuando me abro la segunda puerta si, cuando te abra la segunda ¿cuánto te ha quitado ese puñetazo? 30 jodo vale, no le pidas que te cure cuando te abra la otra a ver, acercame el micrófono a tu altavoz a ver que dice el niño su cara de su norma se la queda al viejo aún sigue cascando no le hable, no le hable no le des a la E aún ya, ya he acordado de hablar ¿a la E? sí, déjeme curarle la herida me va a curar vale, no va a notar que estoy aquí puedo darle algo contra el dolor tío, señor tío, señor ¿por qué me deja aquí? vale supongo que no cambiará de opinión sí creo que se lo van a tener que hacer otra vez pero esta vez sin perder mucha vida ¿no tienes algún arma a distancia? úsala ¿cuánta vida tienes? 30 vale, la has cagado ¿cuánta vida tienes? 74 vale, pues ahora no la acabo dispara con el izquierdo vida no muerto ¿vida? 55 vale, no te va a curar entonces deja que estás que no le des a la E, ¿vale? no le des a la E ¿has cogido las municiones de la ballesta? ¿velas? claro que me tocó a mí espérate mis colegas están esperando ahí arriba esperándolo a usted, obviamente pero el reactor landa ahora mismo el reactor está apagado pero puede encenderlo a subir en cualquier caso tendrá que inundar el núcleo para llegar a los laboratorios de teletransporte no debería tener acceso a esta información pero ya veo que de todas formas a lo mejor no tienes que hablarlo a lo mejor se va él solo a la puerta ¿ha dejado de cascar? si joda mucho parecemos retardettes dale, dale, a ver si te cura pero eso sí que te puede curar por todo lo que has hecho pasar puede morir te lo permito me lo permites, no lo mismo oye, Javi ¿qué? puedes hablar más alto no te lo digo ¿eh, ahora? no 100% a ver, habla un poco más alto hola más alto tío, que no vas más alto que estoy ya hablando super alto vale, ahora te oigo mejor ¿por dónde? ya estás en el núcleo landa ¿por aquí? ¿puedo? sí, mira a ver ¿qué hay dentro? mira a ver también estaba en investigación hostia dios, cógela esa es buenísima lanza un rayo gigantisco dale a la E salte en el otro dale a la E ¿sí? vamos aquí ahora qué tienes que darle al otro la E au ¿cuánta vida? eh, 84 ¿partección para el traje? eh, 36 vale, ya, ya, ya vete, vete de aquí, vete a este le dejo vivo te esperaré aquí a este no lo matamos vale bueno, Javi estás ya en el complejo landa ¿cuánto te puedo acabar? media hora dale al F6 ahora cuando se ponga a cargar F6 más rápido ¿te digo lo que tienes que hacer? sí vete por el azul fíjano por dónde, por dónde tienes que irte por abajo por lo azul por la azul y después tienes que irte por el amarillo, ¿vale? tienes que activar dos manivelas me parece sí, anda sigue, sigue va a haber mouse vos, ¿vale? vale joder es manco a ver, vete para arriba tienes que ir por ahí tienes que irte ahora para abajo ¿ves ese pedazo de máquina? no, para abajo de la piscina no abajo en la máquina hay un botón creo que lo verás desde ahí desde aquí abajo lo puedes ver a ver, mírate ese es el botón perfecto, ya puedes tienes que volver ahora tienes que irte al amarillo uy, truco, viejas vamos ahora vendrán te has quitado vida nada perfecto no, no voy a subir a la cama que estoy con el que estoy y voy a estar aquí poniendo a cargar el móvil para eso cuando se gaste la batería otra vez ya sabes lo que tendré que hacer sí pues ahora que te va a caer el techo ahora pero puedes pasar puedes pasar Javi, ¿qué les pasan a tus discos? ah, cae dos me voy a morir pues no porque el botón ¿eh? ¿dónde? sí, bró habrá otra maquinita de estas, ¿vale? dos ya has que saltar sí, sí voy a hacer munición de la ballesta yo no sé vida siete tres tenía una manivela para quitar el gas poder, vamos con los puntos de vida justo no, lo siguiente esto nos puede salvar un poco eh, Javi, no has dado el botón ya lo sé ahora qué otra vez y hay que volver a este otro sitio y ya lo terminas a morir con más paración o ya lo seguimos ya lo seguimos No, mira.